Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli es una persona de tan buen corazón que, incluso después de todo el mal que ha hecho el ángel, todavía cuida al ángel con sus propias manos. Aunque la salud del ángel es mala, pero el ángel está haciendo todo lo posible para abusar de esta buena voluntad. Ella insiste y bebe tímidamente contra esta insistencia. Entonces, ¿qué hay en esa agua? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. A pesar de la insistencia del ángel, Nasli empeora con el agua que bebe, y de repente se siente mal, si nunca piensa que Nasli será envenenada por el agua, pero le viene a la mente a su de, y sabe que el ángel está involucrado en este negocio, y ellos llame urgentemente a una ambulancia y llévela al hospital. ¿Morirá? ¿Tendrá éxito el ángel? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La señora Sude, junto con su nuera, hablan y hablan con Nasli. ¿Qué le hará Murat al ángel? No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Murat se acerca a ellos conmocionado por lo que escuchó. Mientras tanto, Ella disfruta de su nuevo matrimonio, y arregla la mesa de su marido con velas y rosas, que él preparó con sus propias manos. ¿Dañará a Ella y Furkan? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Ángel está muy enojado otra vez, y se mira en el espejo sin saber lo que está haciendo, y le grita al gato, ¿Cómo puedo quitarme a Murat de la mano? Soy un estúpido. Y tira las cosas sobre la mesa. Al suelo. Pero, ¿podrá el ángel romper la relación entre Nasli y Murat? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. La madre de Murat está mirando algunos archivos en su mano, y el ángel dice que no sabrá sobre esto y no te lo diré. Entonces, ¿cuál es el archivo que está escondido del ángel? La madre de Murat hará todo lo posible para hacer. Seguro de que el ángel está en problemas nuevamente, y hará todo lo posible por la felicidad de Murat y Nasli, que hay en ese archivo. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek está muy enojada y se acerca a Nasli con un papel en la mano y está muy enojada con Nasli. Ella se enoja. ¿Qué hará Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se siente muy mal por lo que dijo el ángel, y quiere poner fin a esta situación ahora, y respira tímidamente junto a Murat. Murat dice, ya no quiero que estés lastimado y triste. Murat dice, yo estoy realmente cansado de esto. Murat dice, ¿qué vas a hacer? Entonces me rindo. ¡Suscríbete! 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 Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep se escapó de casa para darle una lección a su mamá, y a su papá y cayó en manos del malo, y empiezan a hablarle a su amiga en casa del reloj. Mira dónde estás, las personas de la casa dicen que tenían mucha curiosidad sobre ti. Zeynep pregunta si realmente se preguntaron. Sí, ahora ella dice ven ahora. Pero, ¿ese chico malo dejará a Zeynep? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli y Murat están tan molestos porque Zeynep se escapó de casa que tienen mucho miedo de que le pase algo. Cooperan con la policía y la policía le dice que se calme y toda la policía está de pie. Pero, ¿podrán hacerlo? ¿Encontrar las conversaciones con Zeynep o localizarla? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nazli va donde Murat y hace todo lo posible para no dañar a Zeynep porque está amenazada. Si Murat dice que quiero pedirte algo de dinero, pero quiero esto como un adelanto. Y Nazli no quiere decir la verdad. Pero ella en realidad quiere este dinero para su hija. Entonces, ¿lo aceptará Nazli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nazli envió a cenar a Murat con Melek por la noche, y el empleado de la casa le dice a Nazli que eres una muy buena persona. Ella será mi esposo y nunca la enviaría a cenar con una mujer tan hermosa, pero nadie lo sabe. Que Nazli ha tomado el lugar de su difunto esposo, pero, ¿Nazli estará celosa de Murat? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. La señora Jacinto, que es la madre de la bordadora, llega a casa con un montón de dinero en la mano, y ve que su madre ha entrado a la recámara, y va tras ella y la madre pregunta qué es el dinero que tiene en la mano. Se ríe diciendo que necesita robar un banco con tanto dinero, y se ríe de la dama Jacinto diciendo que no. Finalmente le entregue a tu hermana a su esposo. ¿Y cómo reaccionará él a lo que dijo? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Enchel y Sebre tienen un accidente de tránsito, y el estado de Sebre es muy malo. Sebre está ensangrentado al volante y el Enchel salió del carro, pero él nunca piensa en salvar el Sebre, y el Ángel está hablando de no ir, y el Ángel está corriendo de allí sin esperar, porque el Ángel está corriendo. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. No está claro si Nasl se sometió a cirugía y si se librará de esta enfermedad, y Murat está muy molesto por esto. Quiere terminar primero. ¿Qué hará Murat Furcana? ¿Le quitará el Furcana a Nasl? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Oya y el chico que ama se encuentran en el camino, y Oya se ofende tanto que le dice a Kerem que ha decepcionado su confianza en él. Pero al no aceptar esto, Kerem dice no la amo, te amo, ¿por qué lo haces? No quiere entender, pero Oya no puede entender si tal cosa es verdad debido a lo que ha escuchado. Entonces, ¿Oya le creerá a Kerem? ¿Volverán a empezar con mi gracia? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro canal y darle me gusta a nuestro canal. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, en el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Furkan y Murat están hablando juntos, y Murat Furkan a Nasl es exactamente como el que dijo mi madre, es una persona mentirosa y deshonesta, ¿cómo no pude ver esto? Furkan dice Furkan, lo entendiste con seguridad o lo investigaste con seguridad, no hagas ejecuciones extrajudiciales sin investigar. Es tímido porque él no es una persona así, dice Murat, pero lo veré y escucharé. Escuché que Furkan dice que a partir de ahora, Nasl ya no puede estar en mi vida, pero Furkan lo estará. ¿Y Nasl se ven con seguridad? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal, y activar la campana de notificación. Toda la familia está sentada en la mesa desayunando, y Zeynep está haciendo pucheros diciendo quiero ir con mi mamá, quiero desayunar con ella, insisto en insistir que si te contagia todos estaremos enfermos. Mejorar? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat y Kooy están sentados en la playa, teniendo un buen día, tratando de conocerse mejor, y él dice, eres feliz cuando él está conmigo, cada vez que lo veo, estoy tan seguro de que él no tiene remordimientos. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Nasli y Murat, que vinieron a trabajar a la playa, no entienden estos comportamientos cálidos de Murat y no entienden, y dicen, me pregunto si deberíamos trabajar un poco más, bebamos nuestro té y trabajemos. Tienen buenas conversaciones juntos, trabajan y después de tomar su té, se levantan y andan en bicicleta juntos, después de este hermoso día tienen un mal día. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. Jacinta y Nasli han comenzado a hablar en casa, justo cuando Koi saldrá de la casa. Jacinta ha comenzado a decirle cosas a Nasli. No te dicen, Koi dice que no sabes nada. Koi dice lo que no dicen. Que esconden Jacinto y Jacinto será la niña. Ella dice que no dicen la verdad de lo que estamos pasando. Dice ella, que esconden de Nasli. ¿Nasli descubrirá lo que pasó? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. No olvidemos darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Oyada va a la oficina de Kerem y le pregunta cómo está. Suena el teléfono de Kerem y llama a estar. Claro, la llamada de estar la enoja mucho porque sabe que la estrella también siente algo por Kerem. Y esta jugada no le gusta para nada. Y la estrella habla con Kerem por teléfono. Y Kerem le da una estrella a Iles. También te preguntaré algo. Si le dices a la compañía. Dicen que deben mantener la información confidencial. Murat y Furkan se encontraron en la playa, y Murat está muy enojado y le grita al Furkan, pero él sabe dónde parar. Dice que fuiste demasiado lejos ayer. ¿Furkan escuchará la advertencia de Murat? Para más, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. ¡Suscríbete a nuestro canal y le gusta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!